Muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión te voy a enseñar una manera de crear encuestas para compartirlas con quien tú quieras y en donde tú quieras y que sean muy fáciles tanto de hacer de realizar como de contestar que quieres saber cómo hacer esto pues entonces te recomiendo que no te pierdas detalle del siguiente vídeo muy bien tal y como les he comentado en la entrada del vídeo aquí me veis con mi huawei p 40 pro y bueno si estáis en telegram esto no os va a hacer falta ya que telegram viene integrada una opción de encuestas que está súper guapa vale pero hay en sitios como por ejemplo yo en trovo lo utilizo mucho en mi canal de trovo arroba o sea en mi canal de trovo trovo punto live barra pacomola vale yo lo utilizo mucho ahí vale lo de hacer encuestas y bueno pues necesitamos una aplicación buena sencilla de usar rápida y que sobre todo sea fácil de utilizar para la gente que quieres que contente que conteste a esa encuesta vale y bueno buscando por el play store me he encontrado con esta maravilla de aplicación que se llama pollie o polie crear encuestas del desarrollador polie b punto v vale cuidadito que tiene compras en la aplicación se limitan a una suscripción de 9,49 euros al mes pero esto es para la gente que ya que la quiere usar de manera profesional que se dedica de manera profesional a estar todo el día creando encuestas bueno la abrimos mira primero vamos a ver que tiene 4,1 puntos que está muy bien sobre 5 estrellas le damos a abrir y ahí ya tengo una encuesta creada para el campeonato o torneo de bolos que queremos hacer en trovo a través de la aplicación plato y bueno para crear una encuesta es tan sencillo mira primero tenemos aquí una barra lateral donde tenemos diferentes diferentes apartados el apartado tus sondeos el apartado mi cuenta para tener los detalles de mi cuenta el apartado mensajes suscripción para suscribirte a la aplicación si quieres utilizarla de forma profesional apoyar la aplicación si te gusta y bueno preguntas frecuentes o solicitud de una función nueva que también está muy interesante mira para crear una encuesta es tan fácil como darle al botoncito azul de más y ya podemos empezar mira pregunta por ejemplo vamos a hacerla porque la voy a compartir con vosotros vale y vamos a poner la pregunta te gusta este vídeo y le voy a compartir el enlace para que la podéis probar no necesita la gente tener instalada esta aplicación o sea yo sí para hacer la encuesta y gestionarla pero la gente que quiere votar no tiene que hacer nada si yo no si yo no lo pido o sea simplemente entra pone su nombre y ya está no hace falta ni que te registres con correo ni nada vale para 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 esto para que la gente entre descripción de la encuesta pues mira prueba up encuestas recomendada vídeo vale venga responder me encanta agregamos una respuesta ojo que se hace más puesta ahí estamos y no me gusta os repito si estáis en telegram esto no tiene sentido porque todo esto igual así lo con menos funcionalidades vale lo tenemos en telegram vale valga me dios la aplicación o sea la funcionalidad que tiene telegram para crear encuestas es una auténtica brutalidad bueno la tenemos ahí vale tenemos aquí la opción de votar varias veces en una encuesta es un poco ridículo eso sería más bien para un formulario permitir que los votantes agreguen respuestas esto pues si no por ejemplo ponen me gusta no me gusta o no me importa por ejemplo imagínate que sólo ha puesto me gusta no me gusta y hay gente que dice me da lo mismo vale a mí me gustaría votar me da lo mismo pues bueno pues si tú pones permitir que los votantes agreguen respuestas podrían agregar una respuesta que no se incluye en el cuestionario en este caso en la encuesta vale detalles requeridos del votante pues podemos pedirle el nombre y el email podemos pedirle sólo el email desmarcando mira pedimos el email desmarcamos vale esto a nuestro a nuestro antojo vale yo os aconsejo que lo pongáis sencillo para que la gente pueda participar en este caso sólo nombre le doy hacia atrás vale fecha límite de la votación si queremos poner una fecha límite yo que sé hasta el 30 de septiembre pues clicaríamos ahí en el 30 de septiembre y sería ahí vale le vamos a cancelar yo no voy a poner fecha límite cuestionario para convertir la encuesta en lugar de una encuesta en un cuestionario lógicamente y aquí tenemos opciones de visibilidad para que la gente que vota pueda ver el número de votos y el nombre del votante vale si lo desmarcamos pues ahora no podría haber el número de votos si desmarcamos este no podría haber el nombre del votante pero si el número de votos y si desmarcamos los dos pues no podría haber nada simplemente votaría pero no sabría cómo va a mí me da igual yo lo dejo así vale no vamos hacia atrás y más opciones vale tenemos permitir cambiar de voto que eso está muy bien porque la gente puede votar me gusta y después dices ostras pues no me gusta tú me he equivocado he votado por votar pues vuelve a entrar en el enlace y le permite cambiar el voto vale tienes después de votar que te redirija a otra encuesta si es el caso que te interesa porque tiene más encuestas o proteger la encuesta con contraseña vale que aquí simplemente clicando aquí como veis sale esta barrita vale donde ahí podemos poner una contraseña y la gente para votar no va a poder votar sólo dándole al enlace cuando le dé al enlace antes de poder pedirle su nombre para votar le va a pedir la contraseña que nosotros pongamos aquí yo esto lo quito porque no lo veo de utilidad y bueno esto sí que lo marco detención de fraude porque esto va verificando periódicamente si hay votantes fraudulentos y los eliminará de manera automática vale y bueno pues ya está hasta aquí las opciones simplemente le damos a la v cuando estamos todos de acuerdo miramos aquí echamos un vistazo le volvemos a dar a la v y ya me da ahí la encuesta que está creada ahora que quedaría pues simplemente compartirla le damos al botón de compartir y la vamos a compartir por ejemplo en telegram ahí la tenemos la comparto aquí en mensajes guardados le doy a enviar ahí tengo otra de arriba está abajo te gusta este vídeo mira esta la voy a borrar para que no os liguéis ahí está te gusta este vídeo pues mira clicando en el primer enlace te lleva directamente a la encuesta donde en este caso a vosotros os preguntaría el nombre que queréis poner vale y lo tendríais que crear en este caso ya me conoce a mí me pone y es paco mola pues pongo me encanta y le doy a enviar voto vale ahí está que me he equivocado pues venga nos vamos a salir que me he equivocado y hostia me he equivocado te voy a poner no me gusta pues le doy de nuevo al enlace y me permite cambiar el voto vuelvo a enviarlo vale y ahora sería no me gusta lo mismo hostia que me he equivocado de voto tú vamos a darle de nuevo al enlace pues le doy a me mira en vez de darle ahí lo voy a hacer por ejemplo aquí directamente a me encanta por el día ese enlace y ya me lo marca en me encanta le doy a enviar voto y usted voto me encanta ahí está espectacular simplemente espectacular más fácil imposible para el usuario que queremos compartirla por ejemplo en whatsapp para ver cómo queda en whatsapp pues mira le damos a whatsapp me voy aquí a mis mensajes y fijaros cómo queda esto de acá le damos a enviar y ahí está la encuesta te gusta este vídeo por lo mismo que antes si votamos en el primero si le damos aquí elegiríamos vale uno o otro yo me sale directamente me encanta porque ya ha votado a vosotros os repito os saldría un cuadro donde tenéis que poner vuestro nombre espero que la utilicéis os voy a dejar el enlace vale para que la utilicéis y así que me comentéis si os gusta o no os gusta y bueno así quedaría y también tiene la opción de aparte de votar directo me encanta o no me encanta la opción de ver los resultados de la gente que ha votado en este caso veis que pone un voto y sólo paco mola vale ahí sería para ver los resultados tanto del me encanta como el no me gusta vale o vuelvo a recordar tenemos también la opción abajo de compartir resultados lo vamos a compartir otra vez por whatsapp me voy aquí a mis mensajes le doy pim pam y ahí tendríamos le damos y veis resultados de te gusta este vídeo y te irías aquí otra vez o sea que es una tontería esto esto sí que es una tontería grande vale y bueno pues nada yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy porque me gusta esta aplicación pues mira me gusta mucho porque en trovo punto live barra para como la que es mi canal de trovo donde estoy todas las tardes liados liado con juegos y hago encuestas por ejemplo ahora vamos a hacer un campeonato de bolos vía pkm vale ahora os enseño la encuesta mira tengo aquí la encuesta vale vamos a hacer un campeonato de bolos en el cual si llegamos a 32 personas que sería el máximo mínimo 8 16 o 32 vale si se llegan a apuntar 32 personas también os dejaré el enlace abajo vale por si os queréis apuntar al campeonato si se llegan a apuntar 32 personas pues soltaría 10 dólares al ganador del torneo de bolos aplicación plato o sea lo vamos a hacer vía aplicación plato va a ser eliminatorio o sea si llegamos a 32 participantes que será en el momento que yo ponga como premio 10 10 dólares 10 euros el equivalente para el ganador vía paypal tiene que tener cuenta de paypal pues se harán 16 grupos se enfrentará a la gente y será eliminatoria de los 32 pasarán 16 de los 16 se enfrentarán entre ellos en pasarán 8 de los 8 pasarán 4 de los 4 pasarán 2 que será la final y el que gane la final se llevará esos 10 euritos vale pues he hecho una encuesta y bueno de momento le acabo de compartir esta mañana ya se han apuntado seis personas ya hay más de ocho personas tienen que votar alguna que otra persona porque cambié el sistema de la encuesta y bueno pues también os dejaré este enlace para que lo probéis en la descripción del vídeo y ya está así de fácil es así de fácil es crear una encuesta muy sencilla compartirla sin necesidad de pedir datos privados a nadie más que su nombre como he hecho yo y bueno compartirla donde te dé la real gana donde la necesites y todo ello hecho desde tu dispositivo android desde la comodidad que te da tu dispositivo android vale así que ya sabéis entran en la descripción del vídeo votar en el en la encuesta de si queréis participar en el torneo de pkm que me molaría mucho que lo hiciera y ya de paso también votar en el otro de me gusta o no me gusta este vídeo que es la encuesta que he hecho de prueba vale y bueno pues nada además de votar en las encuestas que para eso las he dejado para que las probéis y veáis qué guapo y qué fáciles son de usar o bueno si te ha gustado el vídeo acuérdate de dejar el buen like ahí en la descripción del vídeo acuérdate de dejar tu comentario compartir este vídeo con todos tus amigos y suscribirte al canal y activar la campanita y bueno que nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego